Los bots, ¿qué es eso? ¿Eso está peor que el...? Bueno, no. Pero es como la pandemia, como la pandemia. Es que eso es... La pandemia va bajando, eso va a ir subiendo. Y eso se va a quedar ahí. Y hay que aprender ya a vivir con eso, desgraciadamente. Es una gran inmoralidad contratar servicios de personas para crear situaciones artificiales, para mentir, pero no, tampoco pasa nada. Se estaría dispuesto a impulsar la creación de plataformas digitales de origen mexicano, como lo hace China. ¿Qué piensa usted ahora, señor presidente? ¿Podría entregar apoyos al Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología o al Politécnico y a la UNAM para que se desarrolle esta tecnología en México? Y así México tendría sus propias plataformas digitales. ¿Qué piensa, señor presidente? Pues sí, todo lo que sea investigación, fomentar las nuevas tecnologías, pues tiene que tener el apoyo del gobierno con las limitaciones que se tienen, porque estamos priorizando el que se destine el presupuesto fundamentalmente al bienestar. ¿La forma con el Técnico Nacional a la UNAM? Sí, sí, sí. A través del CONACYT. Lo vemos con María Elena Álvarez Duya, que revise tu propuesta, en qué consiste y en qué podemos hacer. Y seguramente ahí debe de haber algún proyecto también, en ese sentido. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!